Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clasio, en Tenesí. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Nos ha ausentado un tiempo, pero estamos de regreso con muchas ganas para seguir dando nuestros estudios teológicos de las cartas para la iglesia, de las cartas apostólicas del apóstol Pablo para la iglesia de Romano San Filimón primeramente, después continuaremos con el resto del Nuevo Testamento. Ya tenemos nuestra librería con muchos videos. Si usted suscríbase, comparta, comparta esta palabra, esta sana doctrina, porque es muy difícil que nosotros encontremos hoy en día sitios de la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios Padre, perdido eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Padre, dame luz, entendimiento en mi labio para que estas palabras tuyas puedan edificar a los santos de tu iglesia. En el poderoso nombre de Cristo de Jesús, la iglesia de Dios dice. Amén. Amén, ¿verdad? Si usted lo está viendo en esta área, en la área de Clasio, en Tenesí, los invitamos muy cordialmente que si usted quiere participar en alguno de nuestros servicios, estamos ubicados en el centro de la ciudad, en 10 Main Street. Desea esta oportunidad de conocer al verdadero Dios, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Y hoy vamos a ver, seguir nuestros estudios de Corintios. Ya tenemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Primera de Corintios, y hoy vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 6. Véanlos, compártanlos, porque ha tenido mucha aceptación en las redes sociales, y la palabra de Dios la hablamos, este, versículo por versículo, y la estudiamos diligentemente como nos indica la Biblia, ¿verdad? Y dice si la palabra de Dios, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 1, dice. Osa alguno de vosotros, teniendo pleito contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Pueden mucha atención, en el capítulo 5, había un pecado de fornicación, ¿se acorda? Fornicación, ¿verdad? Uno de, un hijo de alguien está acostándose con la, con la, con la esposa de su padre, ¿verdad? Y lo tuvieron que votar de la iglesia, tuvieron que hacer un juicio. Entonces, en esta carta, él sigue hablando de eso, ¿verdad? Que, osa alguno, ¿ah? En inglés dice, how dare you, ¿verdad? Y dice, ¿cómo ustedes pueden hacer eso, ah? De vosotros teniendo pleito contra uno, ir a juicio delante de los injustos. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Que todo lo quieren llevar a juicio y a corte, y la iglesia debería resolver sus problemas dentro de la iglesia, y la iglesia debería juzgar de acuerdo con la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios. Como dice Jesús, juzgar con justo juicio. Muchas veces te enseñan en iglesias falsas que no, dicen, no puedes tú juzgar, eso te enseñan todos los religiosos. Y aquí te enseñaron eso, obviamente que estás en una iglesia falsa, porque no quiere que tú pegues de gritos o digas algo, o que tú argumentes algo que te están enseñando, y te enseñan, no, no juzgues, no juzgues al siervo de Dios, no juzgues al ungido de Dios. Todos somos ungidos, ¿de qué están, de qué me están hablando? Entonces, nosotros podemos juzgar, pero no en nuestra propia opinión. Nosotros tenemos que juzgar de acuerdo a Dios. Por eso somos embajadores, porque tenemos este libro para nosotros poder discernir lo que es correcto, lo que no es correcto dentro de mi iglesia. Dice, ¿cómo ustedes, teniendo proyectos uno contra el otro delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo tú prefieres irte a un tribunal de injustos cuando puedes tener un tribunal dentro de la iglesia? ¿Y quién va a resolver el problema mejor? ¿Afuera los injustos? Que vas a pagar una fianza, vas a pagar una multa, le vas a pagar al juez, vas a pagar el derecho de corte o dentro de una iglesia. Yo te pregunto a ti, esto es muy importante que tú aprendas en el día de hoy. O sea, uno de vosotros teniendo un pleto con troto ir a juicio delante de los injustos, como vimos, ¿verdad? Había un caso en el contexto de fornicación que la iglesia hizo un juicio que corrieron a esa persona, no perdió la salvación, pero entregaron su cuerpo a Satanás, si no se acuerda. Entonces, tenemos como nosotros, hombres de Dios, resolver nuestros problemas dentro de la iglesia como hombres de Dios, ¿verdad? No también tomando falsas autoridades, diciendo aquí mis chicharrones truenen porque yo soy el pastor, yo soy el juez, no, no, no. Cuando habla de juicio, habla que toda la iglesia puede hacer juicio, tanto el más pequeño como el más, el más viejo dentro de la iglesia, porque somos un cuerpo, siempre y cuando ese juicio sea con la palabra de Dios. Dice el Dios, dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Eso es muy importante que tú aprendes el día de Dios, porque dice, no sabéis que los santos van a juzgar al mundo. ¿De qué ángeles nos están hablando? Dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Primero dice juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el milenio nosotros vamos a tener autoridad para juzgar a muchos, en muchas partes, en muchas naciones. Dios nos va a dar una posición según nuestra herencia, nuestras coronas, para que nosotros actuemos y nosotros aconsejemos y nosotros podamos juzgar. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mente de Cristo. No porque vamos a tener nuestra propia mente. Ya cuando tú seas raptado y tengas un cuerpo glorioso, también te van a dar una mente gloriosa, no te van a dar la misma mente cochambrosa, la misma mente que no tenías falsa. Entonces es muy importante que tú aprendas eso, que tú vas a tener una mente correcta para poder juzgar en el milenio. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, pero no hoy? Dice, ¿qué dice la Biblia? Han de juzgar. Entonces no digan, oh, aquí en 1 Corintios 6 dice que nosotros juzgamos al mundo y ando juzgando yo todo al mundo. No, dice han de juzgar. ¿Qué es han de juzgar? Tiempo futuro. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Tiempo futuro. En el milenio tú vas a poder juzgar. Dice, ¿y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Dice, ustedes son indignos, indignos en juzgar cosas tan pequeñas, ¿verdad? O sea, es indigno que nosotros nos podamos juzgar a culano y a manganos y a sotano. No quiere decir que usted reprenda o refute a alguien que está diciendo mal la palabra de Dios. Eso no es juzgar. Porque muchas personas pueden tener el concepto equivocado de lo que es juzgar. Juzgar es decir, no, pues ya te hacemos un juicio y un juicio siempre lleva a qué? Una condenación, acuérdense, ¿no? Entonces, ¿nosotros por qué no podemos juzgar el día de hoy? Porque nosotros no podemos condenar a nadie. ¿Quién es el único que puede condenar? Dios. Entonces, hoy en día no podemos juzgar a nadie. Podemos hacer un juicio dentro de la iglesia de juzgar a los hermanos con la palabra de Dios porque la misma palabra de Dios los está juzgando, no nosotros. Entonces, si ellos faltan a la palabra de Dios, ¿quién cree que los va a condenar? Dios, no nosotros. Entonces, el único que puede condenar aquí es Dios. Y dice la palabra de Dios, tres, ¿verdad? Vamos a juzgar bajo la ley de la fe. Eso es muy importante que tú te la aprendas. Hay dos leyes, la ley mosaica, que está escrita en tablas de piedra, dice la Biblia, y la ley, en romano nos habla la ley de la fe. Muchos dicen, ¿estás bajo la ley? Sí. Pero, ¿cuál ley? Ni tú, ni cuál ley. La ley mosaica, no. La ley de la fe, sí. ¿Cuál es la ley de la fe? Aquella que está escrita en nuestros corazones. ¿Pero quién escribió? En nuestros corazones, con nuestra mente. Dios, el Espíritu de Dios nos la escribe en nuestros corazones. Entonces, no podemos errar, ¿verdad? Esa es la ley de la fe. Entonces, ponga mucha atención, en el Nuevo Testamento se llama la ley de la fe. Pero esa ley de la fe no solamente sirve para juzgar a los que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque, ah, sí, vamos a juzgar a los que están dentro de la iglesia, ¿verdad? No. También, la ley de la fe te juzga a ti mismo. Es un espejo. ¿Se fijan? Tú ganas la palabra de Dios y la misma ley te está juzgando a ti, estás escudriñándote, estás viéndote en un espejo, estás viendo si tú estás haciendo lo correcto entre los ojos de Dios. ¿Se fijan? Es muy importante que aprendamos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un testamento legal. Por eso es ley. Por eso es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son dos papeles jurídicos legales. Entonces, para leer bien el testamento tienes que tener al paracleto o el asistente legal de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso significa paracleto. Paracleto quiere decir asistente legal, el que está al lado tuyo legalmente diciéndote lo que tienes que hacer, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente hoy se quiere ahorrar el paracleto, ¿verdad? ¿Quién sería el paracleto en el mundo? Un asistente legal, ¿verdad? Va a firmar un contrato, va a comprar una casa, va a comprar un carro, va a hacer un negocio y le sacan un montón de papeles, como diez papeles y iniciele aquí, firmele acá y no lo sabe leer porque no tiene esa experiencia. Entonces necesita un asistente legal. Es lo mismo con la Biblia. Necesitas al asistente legal que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, nosotros tenemos que juzgar. La iglesia puede juzgar, pero no en nuestra propia opinión, sino en la opinión de, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros aprendamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿sabía que todas las leyes en el mundo se iniciaron con la Biblia? Usted no lo sabe. Cuando usted estudia leyes, cuando usted va a la universidad, cuando usted va a un colegio a aprender leyes, ¿saben lo que le enseñan primeramente? Derecho romano. ¿Y saben de dónde los romanos sacaron su derecho romano? De las leyes hebreas. De ahí sacaron su derecho romano los romanos, porque sabían que los hebreos eran, ¿qué? Justos. Entonces es muy importante aprender el derecho romano. Los santos después de rato vamos a juzgar a muchos, ¿verdad? Después de la tribulación. Hoy en día, tú puedes juzgar dentro de tu hogar y en la iglesia. Eso se le llama a la Biblia, reyes y saqué, y sacerdote, sacerdotes. Entonces tú eres rey y sacerdote. De ahí agarraron los católicos de hacer sacerdotes, pero no. Solamente es dentro de tu hogar, para que tú seas rey y sacerdote y tú gobiernes tu hogar, porque si tú no puedes gobernar tu hogar, tu casa, mucho menos puedes estar de autoridad en una iglesia. Es muy importante que aprendamos eso. ¿Verdad? Porque vemos el ejemplo que nos pone la Biblia, que en Apocalipsis, ¿verdad? Leímos, estudiamos Apocalipsis 5, había unos ancianos que ayudaban a juzgar a Dios. Así mismo nosotros vamos a ayudar en el milenio a juzgar al mundo. Entonces es muy importante que no es lo mismo, que muchos dicen, ¿quién eran esos dos ancianos? Son doce personas que Dios tomó para juzgar. Vamos a leer Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Él nos dice la palabra de Dios. Mateo 18, 15. Nos dice la palabra de Dios algo muy importante que debemos aprender acerca del juicio que nos habla la palabra de Dios. Mateo 18, 15. Ya, ya lo encontré. Es que nos pegan las hojas. Bueno, dice la palabra de Dios, dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargulle entre ti y él solo. Y si te huyere, has ganado hasta tu hermano. Pero ¿qué redargulle? Reprende con la palabra de Dios. No es, ah, ¿sabe qué, hermana? Usted se ve muy mal, se ve como de cascos ligeros, no me gusta su escote, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Esa es en tu opinión. En la palabra de Dios tú tienes que juzgar, como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando alguien viene a la iglesia y es nuevo y viene con ropa que no es adecuada para la iglesia, nosotros esperamos que el mismo Dios le revele a esa persona cómo vestirse. ¿Ah? Si le va a caer el 20, ¿verdad? Porque si tiene el Espíritu Santo, obviamente va a aprender. Si no tiene el Espíritu Santo, nunca va a aprender. Entonces vemos cómo nos dice esta cita. Dice, si te oyere, si te oyere. ¿Cuál es el problema de hoy? Que no te escucha. ¿Ah? No, hermano, la palabra de Dios dice que no mintamos. No, hermano, la palabra de Dios dice que no seamos fraudulentos. No, hermano, dice que no hagamos negocios suecos. Y si se les entra por un oído y se les sale por el otro oído, tú no has ganado a nadie. Pero si te escuchó, has ganado a un hermano. Según Pedro 2.4, ¿qué le dice la palabra de Dios? Según Pedro 2.4. nos dice, porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, más antes, habiéndolos desempeñado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para reservarlos al juicio. ¿Va? Porque más adelante, en este capítulo, nos habla que nosotros también vamos a juzgar a los ángeles. Y dice el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A esos ángeles caídos se refieren. A esos ángeles que los pusieron en prisiones. A esos ángeles que pecaron contra Dios y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y hicieron gigantes y demonios, ¿se acuerdan? Entonces dice, ¿cuánto más las cosas que permanecen en nuestra vida? Si nosotros vamos a juzgar a los mismos ángeles caídos. Y solo un montón. Imagínense, en el milenio, ¿usted qué piensa? ¿Va a estar ahí como la fresca lechuga? A lo mejor le dice Dios, ah, hoy te toca juzgar estos ángeles caídos. Oh, no hay problema Dios. ¿Cuántos son? Un millón setecientos. Ahí vas a estar tú juzgándolos. ¿Por qué? Porque son muchísimos. Una tercera parte de los ángeles que son millones y millones, cayeron con Satanás, ¿se acuerdan? Entonces, son muchísimos los que están en prisiones debajo de la tierra. Entonces, así dice la palabra de Dios. Cuatro, por tanto, si hubieras de tener juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son menor de estima en la iglesia. Poned a juzgar a los que son menor de estima en la iglesia. ¿Capish? Dice la palabra de Dios, por tanto, si hubieras de tener juicios de las cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. No sé si entiende usted este concepto. ¿Quiénes van a ser los que van a juzgar? Los que tengan menos tiempo. ¿Se imaginan? Por ejemplo, hubo una fornicación dentro de la iglesia, algo grave dentro de la iglesia, se le preguntan a los más nuevos. Pues son iglesias. Aquí nada, que mis chicharrones truendan y que los líderes y que aquí es el lugar más santo. A los de menor estima. ¿Qué dice la Biblia? Eso lo ordena. Entonces, tú le tienes que tener la opinión a todos. ¿No? Bueno, yo soy nuevo. Pues yo no sepo nada. Yo ayer declaré el evangelio. Pero ¿qué piensas, hermano? Pues ya es mi hermano, ¿no? Voy a tomar su opinión. No, ni le preguntes. Él es nuevo. No hablan lenguas. No se ha disipulado. Esos son los religiosos. ¿Se lida? ¿Qué tiene que tomarnos en consideración? Qué bonito está este capítulo A, por lo que podemos ver la humildad de Dios. Para vuestra vergüenza, lo digo, será así. Es un mandamiento de Dios. O sea, para Dios, los chicharrones truenan de los más nuevos. Para vergüenza de todos los demás. Es mandamiento de Dios. Si usted se fija aquí, en el 5 dice, para vuestra vergüenza, lo digo. No está hablando Pablo, está hablando el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo. Será así. ¿No hay entre vosotros algún sabio? Le dice a los queridos, ustedes, los negros que tuvieron este caso de formicación, no lo pudieron resolver. Me tuvieron que mandar una cartita a mí. Ahora voy a, Dios dice que va a poner a los más nuevos a que decidan. ¿Se fija cómo, cómo actúa Dios? Dice, para que vuestra vergüenza, os digo, será así entre vosotros y algunos, otros, algún sabio, ni uno que pueda juzgar entre los hermanos. Le está hablando a los líderes. No había ningún sabio. Porque ya en el capítulo 5 ya estudiamos que no pudieron resolver el caso del que se estaba apostando con la esposa del papá. Tuvieron que mandarle una carta a Pablo. ¿Se acuerdan? Entonces dice el 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto delante de los incrédulos. Entonces, se está queriendo llevar el juicio uno al otro, que el otro, imagínese la iglesia de Corintios, dice, que te demando, que esto, que el otro, que vámonos a corte. Eso no debe ser en la iglesia, los problemas se deben resolver en la iglesia. ¿Verdad? Y dice, es muy importante, más si son problemas de la iglesia. Dice, si no, el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto delante de los incrédulos. 7. Luego, de todas maneras hay culpa entre vosotros. De todas maneras hay culpa entre vosotros. Ustedes, iglesia de Corintios, ustedes, aunque el hermano tenga pleito con fulano de tal, con que el hermano quiere llevar a corte al otro, con que el hermano no pudieron juzgar el juicio de Corintios, ustedes también los líderes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa. Porque teméis pleito los unos con los otros. Una iglesia, dice, una de las características de la iglesia de Dios, apúntalo, tiene que tener armonía. No tiene que tener celo ministerial. No tiene que tener, este, grupitos. No tiene que separarse. No tiene que separarse. Es muy importante que ustedes aprendan esto en este capítulo, ¿verdad? Que los pleitos los unos con los otros. Si tú tienes una mente unánime, ¿cómo te vas a pelear? Por eso un matrimonio conforme a Dios, los dos tienen una mente unánime. Entonces, si los dos tuvieran una mente unánime en un matrimonio, no se agarraran del chongo, ¿no? No se pelearan. ¿Por qué? Porque piensan igual. Al revés, les decían, ¿por qué nos peleamos con la esposa? Porque ya son una sola mente. Se ponen de acuerdo. Dice, no, porque no sufráis antes de agravio. ¿Por qué no aguantáis antes de ser defraudados? Hay veces, muchas veces que nosotros tenemos que aguantarnos. Tenemos que aguantarnos. ¿Verdad? Muchas veces no nos parece lo que me hicieron, que el pastor me hizo una mueca, que el hermano no me saludó, que la hermana me ignoró, que le di la mano y se dio la vuelta. Dicen, que te aguantes. ¿No? Que te aguantes. A lo mejor está pasando por un momento malo, ¿verdad? No sabe qué le pasó. A lo mejor lo mordió el perro en su casa. No sabe lo que le pasó. Entonces, como dice, hay que darle oportunidad. ¿Por qué no aguantáis antes de ser defraudados? Ocho, más vosotros hacéis la injuria y defraudáis a vuestros hermanos. Los mismos líderes hacían la revuelta y querían poner los hermanos los unos con los otros y ya querían irse hasta un juicio secular. Que eso no se permite cuando nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, nos dice la Biblia. Pero ¿por qué se llama la oposición comprada? Vamos a ver este capítulo que es muy importante, que nos enseña algo. Número uno, nos enseña que nosotros vamos a juzgar en el futuro. No solo al mundo, sino a los ángeles caídos. Entonces, si nosotros tenemos que juzgar, por ejemplo, un líder tiene que juzgar algo dentro de la iglesia, es muy poca cosa para él. Lo deja para los más nuevos. ¿Se fijan? Cómo Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque es cosa como indigna, porque nosotros vamos a juzgar ángeles y al mundo. Y dice el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Verdad? Primeramente, para entender este pasaje, tenemos que entender qué es el reino de Dios. Reino de Dios. Y reino de los cielos. La Biblia habla de estos dos. Reino de Dios y reino de los cielos. Entonces, ¿sabrán que los injustos no heredarán en el reino? En el, en el, en el, dentro, en el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es el reino espiritual. El reino de los cielos es un reino físico en el milenio, donde Jesucristo va a sentarse en su trono y va a gobernar por mil años. Cuando usted ve al reino de Dios, se refiere al reino espiritual. Como dice Nicodemo capítulo 3, dice, ¿cómo nosotros podemos heredar el reino de Dios? Dice, solamente volviendo a nacer. ¿Verdad? Por agua y por espíritu. Por agua y por espíritu. ¿Por qué dice Jesús por agua y por espíritu? Porque son las dos maneras de nacer. Físicamente y espiritualmente. Por agua, la madre se le rompe la bolsa de agua y nace. Espiritualmente, solamente sigue sellado por el espíritu. Esa es la única forma que tú puedes estar en el reino de Dios. Dice, la Biblia dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán en el reino de Dios? Hay que ver mucho esta palabra, heredar. Porque muchos no entienden esta palabra biológicamente. Muchos piensan que, ah, los injustos no van a alcanzar la salvación. No está hablando de salvación. No está hablando de salvación. Está hablando de herencia. ¿Se fijan? Dice, los injustos no heredarán en el reino de Dios. No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los aseminados. Entonces, en el capítulo 5, que había un adúltero, su alma era salva, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, la Biblia no se contradice. Ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, versículo 10, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los romanores, heredarán en el reino de Dios. Los heredarán, heredarán, heredarán. Fíjese, dice, heredarán. Está hablando de herencia, de coronas, de premios en el milenio. Cuando tú llegues al tribunal de Cristo, ahí Cristo te va a dar por lo menos una corona. Entonces, todos esos nada más van a recibir una, tan siquiera la corona de la vida y ya, no otra corona. Pero no van a tener ninguna posición para juzgar, ni para hacer muchas cosas en el milenio, por una eternidad. Imagínense, si usted es uno de estos, quizás Dios te ponga a trapear el mar del cristal. ¡Órale! Pues va a haber gente que sirva. Me barres todas las calles de oro. O te ponen a cocinar o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no vas a tener herencia. No vas a tener herencia. No solamente se trata de llegar al cielo, sino de tener herencia. Dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo podemos comprobar esa cita? ¿Verdad? Vamos a ver Colosenses 3, 23. Colosenses 3, 23. Para sustentar lo que estamos hablando. Colosenses 3, 23. Nos dice la palabra de Dios. Colosenses 3, 23. Colosenses 3, 23. Dice, y todo lo que hacéis, hacernos de corazón, como al Señor y no a los hombres. 24. Sabiendo que el Señor recibirás galardón de herencia. ¿Recibirás galardón? Galardón. ¿De qué? Herencia. Entonces los galardón de herencia son las coronas. Apréndetelo muy bien. Porque yo he visto muchos religiosos que dicen, no, los borrachos no hay de ganar el reino de los cielos. Arrepíntete, si no te vas a ir al infierno. Ni saben lo que dicen. Porque no están hablando de salvación. Están hablando de qué? Herencia. Se diga. ¿Cómo puedes tergiversar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no estudias. No estudias con diligencia. ¿Verdad? Y vamos a ver otra cita. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. De 2 al 5. Efesios dice. Efesios 5. De 2 al 5. Dice. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Va la fornicación y todo inmundicio, aguaricia, aún no se nombre entre vosotras como conviene a los santos. No conozcáis vergonzosas palabras insensatas ni cauralinas que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis que ningún fornicado en el mundo ábaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Dios. En el reino de Cristo y de Dios. ¿Se fija? Es el mismo reino, el reino espiritual. Entonces, cuando tú veas herencia, se refiere a premios en el milenio. ¿Y qué? ¿Y qué? Si tengo una por una miel, bueno, pues vas a estar trapeando el sótano con el ladrón. No tienes puntos, no tienes puntos. Es como el social security, si no tienes puntos, te van a poner a hacer trabajos en el milenio y por una eternidad. Lo dice la Biblia, lo dice en Apocalipsis. A lo mejor a algunos no les gusta ese concepto, esta idea, pero la Biblia dice que los galardones son para la posición que van a tener de autoridad en el milenio. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 5 nos dice que alguien fornicó, que alguien adulteró. Y nos dice en el capítulo 5 que su alma fue salva. Pero no va a tener ninguna herencia. Estos eran algunos, porque otros se siguen comportando igual. ¿Entienden? Pero si, por ejemplo, alguien comete un pecado de esos, no quiere decir que se vaya al infierno. Va a perder herencia. Pero obviamente, si tiene el Espíritu Santo, va a ser transformado y santificado. ¿Verdad? Lo vamos a ver más adelante. Dice, y esto eran algunos de vosotros. Mas sois lavados, mas sois santificados y sois justificados. Son lavados, lavados, santificados. ¿Y qué más dice hermana? Justificados. Justificados. Ok, vamos a verlo. Pero sí, algo muy importante que nos revela aquí. Dice, ¿qué dice? ¿Algunos? ¿Qué quiere decir Pablo? Que no todos en Corintios serán santos. ¿Se fijan? Esa es la realidad. No porque vayas a una iglesia eres salvo. Dice algunos. ¿Por qué? Porque en tu testimonio dice otra cosa, como dice el hermano. Entonces, fíjense, lavados. ¿Cómo pueden ser lavados? Vamos a ver, aquí en la pizarra, con la sangre preciosa. Es la única forma de ser lavados. Santificados, el Espíritu, 1 Corintios, Efesios 2, 17 y 13, nos dice que somos sellados. Y justificados, lo dice en Romanos capítulo 5, que él tomó nuestra pena creyendo en él y nosotros, él pagó por nuestros pecados. Eso es lo que significa. Entonces, una cosa es heredar y otra cosa es salvación. Por eso hay muchos errores teológicos, por eso necesita estudiar la palabra de Dios correctamente. Dice algunos, o sea, algunos. Entonces, ya somos lavados, santificados y justificados. Ya tenemos esas tres cosas que Dios nos da como garantía. El cielo. Entonces, a nosotros nos van a ser lavados, el Espíritu Santo va a trabajar en cada uno de nosotros para que no hagamos esas cosas. ¿Verdad? Pero no quiere decir que el cristiano no puede pecar. Ese es un error teológico que les enseñan los religiosos. El cristiano sí puede pecar, no debería de pecar, porque hay consecuencias. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y estos eras algunos de vosotros, mas soy lavados, sois santificados y sois justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Verdad? Señor Jesús y Espíritu. Nos crea Jesucristo. Nos dice, por Dios. Somos lavados, justificados y santificados por el mismo Dios. Dice, entonces el 12 no dijera eso, hermana. Ponga mucha atención. Dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. ¿Verdad? Yo también me puedo ir de borracho, de ladrón, de afeminado, de lo que sea. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio un entendimiento, ya me lavó. ¿Capice? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. El que es un verdadero Hijo de Dios, que ya ha sido lavado, santificado y que Dios está obrando en él realmente, no como algunos, lo está Dios transformando. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Quizás una persona como dijo la hermana, fue fornicario, se arrepintió, fue afeminado, se arrepintió, fue algo y se arrepintió porque el Espíritu Santo lo transformó y lo cambió. Pero no va a seguir en su misma condición. La Biblia no dice que tú vas a seguir siendo afeminado, borracho, todo eso. Entonces, el pecado está enseñoreado en ti. Eso quiere decir que Cristo no está dentro de ti. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Verdad? No puedo fumar marihuana, puedo tomar, puedo tomar alcohol, pero no, no me conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de mí me redargulle y me transforma mi mente al entendimiento de Dios, a la buena voluntad, agradable y perfecta de Él. Romanos 12.2. ¿Se fijan? Y dice, ¿las viandas para qué? ¿Qué dice la Biblia? Las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero, pero, a Él, ¿a quién? Al vientre y a la comida, Dios las destruirá. Más el cuerpo no es para fornicación. ¿Por qué? Porque cuando cometemos pecados sexuales, ya lo vimos en los estudios, no solamente pecamos ante Dios, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Más los pecados sexuales, ¿verdad? Más el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque se está hablando en el concepto del capítulo 5, el problema de fornicación que hubo dentro de la iglesia, que la iglesia juzgó, ¿se acuerdan? Entonces, dice, ¿no sabes que nuestro cuerpo, dice, más el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esa es la posición comprada. ¿Se fijan? Esa es la posición comprada. El cuerpo es del Señor. ¿Por qué? Porque ha sido comprado con qué? Con su sangre preciosa. Con su sangre preciosa. Entonces, vemos que, dice en la Biblia que, más el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pero, Dios resucitó al Señor. También, a nosotros nos resucitará. ¿Quiénes nosotros? Pablo y algunos. Porque está hablando en el concepto. No está diciendo que a todos. ¿Se fijan? Dice, Dios resucitó al Señor y también a nosotros, no resucitará con su propio poder. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque somos los miembros, somos la asamblea, somos la iglesia. Tomaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera, porque si tú te acuerdas con una prostituta, haces una sola carne. ¿Qué dice Pablo? No lo permita Dios. Él le ruega a Dios para decir, no lo permita Dios. O sea, sí puede pasar, pero ¿qué dice Pablo? No lo permita Dios. No lo permita Dios. No lo permita Dios. Ya vamos a terminar, es muy importante que usted aprenda la posición comprada, es lo más importante que usted tiene que aprender en este estudio. Número uno, que nosotros podemos juzgar dentro de la iglesia, con la palabra de Dios. Número dos, tenemos que hacerlo bajo la ley de la fe. Número tres, que nosotros tenemos que diferenciar, que es la herencia, el calardón de herencia, con la salvación, para que no tenemos un error biológico, y enseñes mal a otros. Entonces dice la palabra de Dios. Dieciséis, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo, una sola carne? Por eso serán, se dice los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Eso es lo más importante que debe es aprender la posición comprada. El que acepta lo que hizo Jesús en la cruz, como dice en 1 Corintios 15, en 1 a 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resultó en tercer día, según las escrituras, dice, ¿un qué espíritu es? ¿Cuántos espíritus son? Uno. Entonces no lo entendemos ese concepto, un espíritu es. Y esto es muy importante que tú lo aprendas, porque mucha gente enseña mal el concepto del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo te lo enseñan como si él fuera otra persona. Dice, la persona del Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un solo espíritu. ¿Se fijan? Dice, hay que orar al Espíritu Santo. La Biblia no dice que tú oras al Espíritu Santo. La Biblia no dice que tú le digas al Espíritu Santo que te ayude a leer la Biblia. La Biblia no dice que tú le pides sanación al Espíritu Santo. Dice que todo es en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso debes aprender bien este concepto que estamos viendo. Pero el que se junta con el Señor un espíritu es porque Dios es un solo espíritu. Entonces él recomienda a toda la iglesia, a todos los que nos están oyendo a través de las redes sociales, a todos, dice, oír, 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 oír de la publicación. Oír de la publicación. Cualquier pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo es más que el que fornica con su propio cuerpo peca. Tenemos que estar alejados de los pecados sexuales. Y los dos más importantes para aprender qué es la posición comprada es, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya no hay templos. El templo, somos cada uno de los miembros de la iglesia. No vamos a ir al templo. El templo somos cada uno que vamos a ir a la iglesia. El cual está en vosotros, dice, eso aprenselo muy bien, dice, el cual que, el Espíritu Santo está que, en. Entonces, si usted estudia los misterios de la iglesia para la iglesia, exclusivamente para la iglesia, dice que el segundo misterio es Cristo en vosotros, ¿No? ¿Se fijan? Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesucristo, es el mismo. El Espíritu de Dios está en, 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 en vosotros. Pero en quiere decir que Él ya está amaldado en nosotros, dentro de nosotros. Dice, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Quién nos los dio? Pero, pero, nos los dio. Entonces, por eso la posición comprada, son dos palabras, posición comprada, fíjense. Ahorita nos va a ver por qué. Dice, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. O sea, ¿Cómo que te lo dio Dios y no sois vuestros? Por eso es la posición comprada. ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿Por qué es la posición comprada? Aquí me está diciendo la Biblia, ponga mucha atención, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, si me lo dio Dios, ¿Por qué no es mío? Porque yo ya lo tengo yo, yo ya le pertenezco a Dios. ¿Se fijan? Ese concepto la gente no lo entiende. La gente piensa, el Espíritu Santo que está en mí. No, no, el Espíritu que Dios te dio y ya es de ti, ya es de ti. El Espíritu que Dios te dio ya está. Dice en Efesios 2.6 que ya resucitó juntamente con Cristo y está sentado a la diestra de Dios. ¿Se fijan? O sea, la posición comprada quiere decir que Dios te lo dio y no es tuyo. ¿Por qué Dios te lo dio y no es tuyo? Porque tú le perteneces a Dios, no solamente a tu cuerpo y a tu espíritu, sino también a tu alma. ¿Se fijan? Entonces dice, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Porque comprados sois por precio. Por eso es la posición comprada. ¿Por qué? ¿Cómo nos compraron? Con la sangre preciosa, ¿se fijan? Dice el 20. El 20, ¿verdad? Porque comprados sois por precio. Entonces, si ya te compraron, tú ya no tienes vela en el entierro. Tú le perteneces a Dios. Llueve, truene, cae un rayo o tú hagas cualquier fechoría, Dios te va a disciplinar. Y hay aquel que fornique o que se haga sodomite otro porque vive como en feria. Dios hasta se lo lleva. ¿Verdad? Porque hay tres formas que Dios castiga. Número uno, Dios se habla a través de su palabra. Por eso dice la Biblia que cuando escuches mi voz, no endurezcas tu corazón. Número dos, Dios te disciplina físicamente. Te da azotes. Te da pela donde más te duele. Y número tres, si no entiendes, te lleva. No te tiene aquí como mal testimonio. Pero nadie puede quitarte la posición comprada. Eso es lo más importante que debes de aprender. No porque alguien se hizo idólatra o robó o no eso, perdió su salvación. No, la salvación no se pierde. Porque ya te compró. No se puede perder. Dios va a resolver el problema. Si tú te portas mal, te va a ir como en feria, te disciplina o te lleva a perro. O te va a cambiar a punta de golpes. Te lo va a hacer. Porque el que comienza la buena obra, la va a perfeccionar de alguna u otra manera. Por eso se llama la posición comprada. Dice, pues comprado sois por precio. Glorificar pues a Dios. Fíjese muy bien lo que dice la Biblia. En vuestro cuerpo. Porque es nuestro cuerpo. Dice que el cuerpo no nos pertenece. No es porque es nuestro cuerpo. ¿Se diga? En nuestro cuerpo. Y vuestro espíritu. El espíritu santo que tenemos es nuestro. No es otra persona que está dentro de nosotros. El espíritu santo que Dios te dio, que Dios te ingió, es tuyo. Porque tú ya eres parte de Dios. Pero ¿cómo te lo enseña un religioso? ¿Un religioso te enseña? No. El espíritu santo que está dentro de ti. Él, él, él. Las personas del espíritu santo que está dentro de ti. Está mal enseñado eso. Porque el espíritu ya es tuyo. Según la Biblia, el espíritu ya es tuyo. Ya ha sido comprado. Y de todas maneras no es tuyo. Porque tú le perteneces a Dios. El cuerpo ni el espíritu es tuyo. Pero glorificar pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Porque son tuyos también. Por eso se llama la posición comprada. Teológicamente se le llama así. Porque nadie te puede quitar esa posición comprada. Eso es lo más interesante. Dice, pues comprado sois por precio, ¿va? Por la sangre preciosa glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Y al final dice, los cuales son de Dios. O sea, no son ni tuyos. Son de Él. Todo es de Él. Porque tú ya ni siquiera eres tuyo. Me perteneces a Él. No sé si me explique o me entienda. Eso es lo más importante que nosotros debemos aprender. Número uno, que nosotros tenemos que juzgar conjunto juicio dentro de la iglesia. Lo más importante. Pero tener la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y sobre todo no confundir lo que es la herencia con la salvación. Porque muchos religiosos no saben entender ese concepto. Imagínense si la Biblia dijera, pues los idios laterales, los voluntarios. Entonces alguien que ha sellado comete un pecado y ya se fue al infierno. Entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Él dice que son salvos, pero Él los va a disciplinar. En Hebreos va al capítulo 11, que Dios ama, los disciplina. Y lo azota al que es hijo. Al bastardo, ¿no? Entonces es muy importante que aprendas eso. Entonces la posición comprada es que el Espíritu Santo ya es tuyo. Entonces, si ya es tuyo, tú no tienes que orar al Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo. Orar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te revele porque ya es tuyo. Al que le tienes que pedir según la Biblia es a Dios. A Cristo. Dice que Él es el único intercesor. Según el Timoteo nos dice que Él es el único intercesor. ¿Verdad? Comunión a través de Jesucristo. Sacar demonios a través de Jesucristo. Sanaciones a través de Jesucristo. ¿O lo dice de otra manera la Biblia? No. Y hoy en día mucha gente, ¿qué? Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro. La Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu ya es tuyo, porque te lo dio. Por eso tienes nueva vida. Si no te hubiera dado el Espíritu Santo, no fueras una nueva criatura, no te fueras al cielo. Esa es la única manera de hacer una nueva vida, que Él te dé tu Espíritu. Porque Él es el Espíritu eterno, el Espíritu eterno. Por eso muchos confunden esa posición con brava y la explican mal. Dicen, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la Biblia dice que hay un solo Dios. La persona de Jesucristo, la función del Espíritu Santo, la función de Jesucristo es la función del Padre. Es la misma persona, tiene que tener la misma mente, la misma función. No puede cambiar Dios. El Espíritu te lo dio, pero a la vez no es tuyo, porque ya lo compró. Y el alma le pertenece a Él. Por eso Dios dice que es, que tú lo glorifiques en tu cuerpo y con tu Espíritu, pero es el Espíritu que Él te dio, porque tú no tienes Espíritu. Pero es tuyo, pero a la vez es de Él, porque tú ya le perteneces a Él. Es difícil de explicar este tema porque esto es un bistec, no es lechita, porque muchos no entendemos superficialmente lo que leemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, tengo dos o tres preguntas. Ok, en el versículo 11, ¿cómo uno sabe que está lavado por la sangre de Cristo? Porque hay un cambio radical. Entonces, un cambio radical quiere decir un cambio de 180 grados, ¿verdad? Que tú diste la espalda al pecado, que eres una nueva criatura, una nueva persona, que eres luz en medio de las tinieblas. Entonces, ha sido lavado, ha sido lavado con la palabra de Él. Dios te ha puesto ese querer como el nacer para que tu mente sea renovada y transformada. Ok, la otra pregunta es, en el versículo 13, que la verdad de las viandas y los vientres, ¿eso significa que las viandas y los vientres serían la carne? ¿Que eso lo va a destruir el Señor? Sí, todo lo que es físico lo va a destruir algún día, pero menos tu cuerpo, porque tu cuerpo lo va a glorificar, porque ya ha sido comprado. Y la otra pregunta es, es muy importante esto de lo que usted estaba hablando sobre heredarán, porque hay muchos pastores que prediquen esa herencia como si fuera salvación. Exactamente, porque es un error teológico porque no escudrían las escrituras. Entonces, esa herencia son las coronas que tienen ya los puntos. Ya lo vimos en Colosenses 3, son los galardones, son los galardones. En Colosenses 3, del 23 y el 24, nos dicen que son los galardones. Es exactamente lo que es herencia. La herencia no es que es salvación, la herencia es lo que tú vas a recibir por ser salvo. Eso significa herencia teológicamente. Salvación es salvación, herencia es lo que tú vas a recibir por tu salvación. Por eso nos tenemos que esforzar para tener una herencia buena, porque ¿qué vas a hacer en el milenio? Bueno, yo quería dejar esta segunda de Timoteo 4, 8, que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en cual punto en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Claro, hay diferentes tipos de corona, la corona de margen, la corona de la relación del rapto, la corona de la vida, son cinco coronas mayormente que habla la mi vida. Pero también tenemos ese estudio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios Padre, bendito eres en nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Gracias Padre, porque tú nos revelas la posición comprada, que ni es nuestro, pero somos de Cristo. Que nosotros tenemos que glorificar a Cristo con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, el cual ya nos dio, el cual está amalgado, dice la palabra de Dios, unido eternamente a nosotros. Eso se llama teológicamente la doctrina de la unión con nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio se regue a través de las redes sociales, en el nombre de tu hijo amado Jesús, en la iglesia de Dios dice, Amén. Dejo lo que diga. Amén.